Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Cada minuto solo pienso en ti Y sobre todo de madrugada La luna llena me ronea y refleja tu cara Dios mío, mi reina, pero cuánto tiempo yo me acuerdo Cuando tú y yo bailábamos así lento Y en este banquito, en la plazoneta Tú con esa sonrisa y yo con mi lucha Y en este banquito de la plazoneta Tú con esa sonrisa y yo con mi letra Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca me dejaste a mí Y te marchaste una mañana Y te marchaste una mañana La luna llena me ronea y refleja tu cara Pasaron los años, tu amor me hizo daño Me quiere, me hiere, pero tú sabes que yo te extraño No olvido el banquito de la plazoneta Tú con esa sonrisa y yo con mi letra Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Cada minuto solo pienso en ti Y sobre todo madrugada La luna llena me ronea y refleja tu cara Los momentos más felices los viviste tú conmigo Te se nota en la mirada que es verdad lo que te digo Oye tú, ¿de quién te acuerdas cuando es tarde y anochece? Del niño que nunca crece Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca Loquita loca Loquita loca Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca Loquita loca me tiene, loquita loca Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca me tiene, loquita loca Me mira y me está pidiendo un beso en la boca Loquita loca Y yo que toma, que toma, ¡hasta!